Y el arte de pintar autos tiene nombre y tiene nombre en Alajuela. Así es, nos fuimos hasta San Miguel de Naranjo a conocer a quien le da vida a todo tipo de autos en el país. Aurelio Casillas es el Señor de los Cielos, telenovela conocida en toda América que se centra en la vida de su personaje, un delincuente que logra infiltrarse y dominar al gobierno mexicano. Pues el Señor de los Cielos es tan solo una de las tantas pinturas realizadas por este artista, mejor conocido en el país como Chagui. A quien encontramos en su taller aún haciéndole algunos trabajos al vehículo. Casi siempre uno tiene que hacer realidad la fantasía de los demás en lo que es pintura. En realidad cuando vos andas estresado en la calle y cosas así manejando y ves un camión con un arte bonito, como que le llena el alma, lo motiva. Se le olvidan los problemas, hay cosas muy bonitas que uno refleja a la hora de hacer un arte, a la hora de hacer un diseño. La gente transmite mucha vibra, muy buena vibra, la gente le gusta. Corazón más que todo, pasión. Yo veo que cuando viene un cliente aquí que me trae una idea, se va como con el doble de fascinación. Porque uno vive de esto y uno sabe que de esto me llena a mí, a plasmar un arte en un vehículo o algo así. Es así como por más de tres décadas ha recorrido el país dejando su arte pintado en vehículos, motos, buses y camiones. Desde los 14 años me gusta pintar. Siempre he pintado, hacía dibujos, vendía en la Plaza de la Cultura, hacía dibujos con páilos, a lápiz. Me gustó mucho lo que era pintar en óleo. Lo que pasa es que me gustó mucho la aerografía, siempre fue mi inquietud. La aerografía y aquí casi no había nada, no había libros, no había nada. A como pude me compré un aerógrafo y fui intentando aprender. Y usted sabe que cuando uno tiene interés de aprender algo, uno llega a lograrlo. Todos estos vehículos convertidos en obras de arte. Por las manos de Chagui, quien cada día dice encontrar aún mucha más inspiración y retos para lograr sus pinturas. ¡Gracias!